Carlos Paul Tite No me digas nada Que digan, que comenten lo que quieran Que nos juzguen si desean Que el tiempo no ha logrado Que te olvides Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Soy un hombrino siempre todavía Necesito una mujer La conocí en la taberna latín Te di una copa de vino Y sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Que soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, mi amor Que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Carlos Paul DJ Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo de verás El hombre de tu vida Con más amor La guitarra Que llega Siempre Yo de verás Yo de verás Yo soy el hombre que te gusta Yo soy tu número estándar De ayer y de hoy Y quizás de mañana Ya ves que soy tu querer Siempre te llevo en mi mente Por eso no debes llevarte, mi amor De lo que dice la gente Por eso no debes oír, no, no Todo lo que dice la gente Que soy un hombre malo Que me gustan tragos Me gustan las mujeres Pero no le haces caso, mi amor Que es que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Eso es Sentimiento de Elvis Martínez Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te hago? ¿Cómo decirle que te hago? ¿Cómo decirle que te hago? Si me ha preguntado Le dije que no Le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferdes Ya no te aferdes Aún imposible Ya no te aferdes Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías en mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Yo soy Elvis Martínez Tu camarón He brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no puedo No debo quererte Ya no te amo Yo me enamoré De un ser divino De un gran amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy un amor Soy un amor Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como a un rival Tus ideas Tus ideas Préstete Y siempre te ayudará Yo nunca te obligué A nada A nada Y si aún así me ves culpable Háblame Háblame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzcame y condename O créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ódiame y miérdame O quiérdeme y defiéndeme Domingo, eres Adán Transproducción Ven a mí Cuando no puedas dormir Si quieres hablar Ven a mí Ven a mí No me despertarás Yo estaré Pensando en ti Ven que mis labios son de ti Se sienten vacíos Si no estás aquí Ven a mí Ven que mis manos son de ti Acarician el aire Si no estás aquí Ven a mí Cuando quieras hablar Cuando quieras reír Cuando quieras llorar Ven a mí Ven a mí Cuando quieras reír Cuando quieras besar Ven a mí Ven a mí No me molestarás No me molestarás No me molestarás Yo estaré Pensando en ti Ven a mí Ven que mis labios son de ti Ven que mis labios son de ti Se sienten vacíos Si no estás aquí, ven a mí De nuevo, Elvis Martín Tu camarón Carlos Pautista Cuando pienses irte, no me digas nada Que ya yo lo sé, que ya yo lo sé Que tú no me amabas Yo a ti te quería con toda mi alma Pero de ese amor, pero de ese amor Ya no queda nada Tú a mí me engañabas Tú eres una falsa Me hacías un papel, me hacías un papel De que tú me amabas Sé que algún día Tú recordarás Como yo te amé Como yo te amé Entonces llorarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Porque ya tu amor Lo voy a olvidar Su sentimiento del mismatín Camarón Camarón Te arrepentirás De lo que tú hiciste Te va a ir muy mal Te va a ir muy mal Tú la pagarás Y yo venceré Ese sufrimiento Que me canso Que me canso Olvidar tu amor Y tú sufrirás Mucho más que yo Y yo no estaré Y yo no estaré Para aliviar tu amor Me seguirás buscando Y no me encontrarás Me seguirás buscando Y no me encontrarás Porque ya tu amor No voy a olvidar Que digan Que comenten Lo que quieran Que nos juzguen Si desean Que nos lleven A la hoguera Aunque nos saquen Del pecho El corazón Que es inútil Impedirnos Este amor Que griten Que publiquen En la prensa Que sufrimos De demencia Que nos pongan De cabeza Aunque quieran Separarnos Sin razón Que quieran Interponerse Entre tú y yo Seremos protagonistas Seremos protagonistas No hace falta No hace falta Que dirijan Esta historia De los dos Que nos llen Que nos pongan Que nos pongan Que nos pongan De los dos Que griten, que publiquen en la prensa Que sufrimos de demencia Que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón Que quieran interponerse entre tú y yo Seremos protagonistas Sin que nadie nos dirija nuestro amor No es una novela, no es una novela Este amor corre por las venas No, 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 no es una novela Este amor es fuerte y se queda Yo lo siento aquí en mi pecho Yo lo siento aquí en el alma No hace falta que dirijan esta historia de los dos Tu Monchi Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti Que tontos, que locos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y aún amándonos Música 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 Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Música Y yo no quiero seguir así Música Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y aún amándonos Música Todavía no me acostumbro Ni al café Ni al café hecho por sus manos Me sabe mal No es como el tuyo Música Y yo cuando siento sus caricias Cierro los ojos Y pienso en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Y amándonos Música Música Al conocernos Me prometiste Darme tu amor Para toda la vida Pero muy tarde Me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siento ajena No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que si la mente era mía Más reyes El príncipe de la fachada Música Música Dejaste que de ti me enamorara, que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tu no debiste estar conmigo siendo adena No ves cuanto me hiere tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mi lo mismo me haría Ay que lástima me da, aun corre por mis penas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay que lástima me da, aun corre por mis penas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Martins Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a las lunas, volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame a hacer el amor Hoy ¿Cómo será la primera vez que se siente Agarra el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Enséñeme usted Desnúdese Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Núdese Esa mujer Agarra Esos Hola No te vaya a haber Llévene a su apartamento y dígame qué debo hacer No olvides que soy un niño y es mi primera vez Abuse de mi inocencia, no importa lo quiero hacer Usted me ha enloquecido, maestra enséñeme Cuando la vi, usted me hipnotizó, mi corazón parpitó Qué linda emoción, mi cuerpo tembló, loco por sentirla y hacerle el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Luchar el cuerpo de una mujer por primera vez? Carlos Bautista La conocí en la taberna latín, le di una copa de vino Le digo vente a mi mesa y yo, le digo vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos, hasta el alma nos quisimos Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo Volveré, 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 porque te quiero hasta tu puerto Volveré, 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 serás mi estrella si tú me esperas Volveré, volveré, volveré Volveré, 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 volver ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!